El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, han presentado en el Museo de la Evolución Humana en Burgos una exposición del escultor Venancio Blanco que estará expuesta en las tres instalaciones del Sistema Tapuerca, el Museo de la Evolución Humana, el Centro de Acceso a los Yacimientos y el Centro de Arqueología Experimental. Bajo el título Diálogos en el Espacio, Bronce y Fuego, la muestra comprende una selección de diez esculturas de bronce figurativas y abstractas. En el acto de presentación, el artista salmantino ha reflexionado sobre la relación entre el hombre, el arte y la naturaleza, reflexión que se extiende a cada una de sus bronces. Venancio Blanco hoy ha vivido con aquellos primeros hombres. Quien conoce las cuevas de Altamira no puede dudar de que la belleza del arte está junto a las necesidades del hombre. Y la necesidad mayor del hombre es entender la amistad y la belleza. José Fagartía Cirac ha destacado el prestigio internacional del artista y su papel como embajador de la cultura de Castilla y León. Venancio Blanco, según ha señalado, conjuga como pocos la genialidad de su obra con la sencillez de su persona. Él es uno de los principales renovadores del lenguaje artístico contemporáneo y su pasión por el dibujo, su pasión por la escultura, por el arte, solo son equiparables a su admirable ilusión y a su capacidad de apasionarse por todo en esta vida. De ahí que haya tratado muy diferentes temas, lo religioso, la música, el flamenco, el retrato, el mundo animal, el mundo rural, la tauromaquia y el deporte. Diálogos en el espacio bronce y fuego podrá verse hasta el 30 de junio.